En una lejana granja, habitada por animales de diferentes razas y personalidades, se vivía un día de gran conmoción. Todos los habitantes de la granja, desde los patos hasta las vacas, estaban ocupados preparando el lugar para la llegada de un distinguido visitante, un elefante de la India, conocido por su sabiduría y generosidad. Este elefante había viajado desde tierras lejanas en busca de un lugar donde pudiera compartir su conocimiento y ayudar a quienes lo necesitaran. Entre los animales, había una jirafa llamada Gertrudis, que era conocida por ser la más alta de la granja y por su exquisita elegancia. Gertrudis había tomado el papel de anfitriona para recibir al elefante y lo saludó con gracia y cordialidad cuando llegó. Sin embargo, a medida que el elefante recorría la granja y conocía a los demás animales, se dio cuenta de que había una lucha constante por destacar y ser el centro de atención. Había una vaca que siempre presumía de la cantidad de leche que producía, un gallo que alardeaba de ser el más madrugador y una oveja que se jactaba de su lana suave y abundante. Pero entre todos los animales, había una avestruz llamada Olivia que destacaba por su actitud negativa y crítica. Siempre encontraba algo que criticar en los demás animales y nunca perdía la oportunidad de hacerlo. Un día, mientras el elefante y Gertrudis estaban conversando sobre la importancia de la humildad y la generosidad, Olivia se acercó y comenzó a criticar a los demás animales de la granja. —¿Ha notado lo torpes que son los patos al caminar? —dijo Olivia con desprecio. Y la vaca siempre presumiendo de su leche como si eso la hiciera especial. Y ni hablar del gallo, que sólo cacarea sin parar. El elefante, con calma y sabiduría, respondió, Olivia, es importante recordar que cada uno de nosotros tiene sus propias cualidades y contribuciones únicas. En lugar de criticar a los demás, podríamos aprender a apreciar sus dones y ser más amables el uno con el otro. Gertrudis se sintió con gratitud ante las palabras del elefante y comenzó a reflexionar sobre cómo podía promover un ambiente más positivo en la granja. Olivia, por otro lado, se sintió herida por las palabras del elefante y se retiró a su rincón, reflexionando sobre su actitud crítica. Con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que su negatividad no sólo la alejaba de los demás, sino que también le impedía ver la belleza en la diversidad de la granja. Decidió cambiar y, en lugar de criticar, comenzó a elogiar las cualidades y logros de los demás animales. Aprendió a valorar la leche de la vaca, a apreciar el canto del gallo y a admirar la habilidad de los patos para nadar en el agua. Sus palabras de aliento y aprecio comenzaron a transformar la atmósfera de la granja. Con el tiempo, los demás animales se dieron cuenta de la transformación de Olivia y comenzaron a seguir su ejemplo. Se volvieron más comprensivos y amables entre sí, creando un ambiente de armonía y respeto en la granja. El elefante, al ver el cambio positivo que había ocurrido en la granja, se sintió satisfecho de haber compartido su sabiduría sobre la humildad y la generosidad. Les recordó a todos que, al valorar y apoyarse mutuamente, podían lograr cosas maravillosas juntos. La historia de Olivia y la transformación de la granja sirve como un recordatorio de que la crítica y el juicio constante sólo alejan a las personas y a los animales de la verdadera conexión y felicidad. La humildad, la generosidad y el aprecio por las cualidades únicas de los demás son la base de relaciones más armoniosas y significativas. En un mundo donde a menudo nos encontramos juzgando y criticando a los demás, recordemos la lección de la granja y practiquemos la humildad, la generosidad y la gratitud en nuestras relaciones con los demás. Al hacerlo, construiremos puentes en lugar de barreras y encontraremos un mayor sentido de unidad y paz en nuestras vidas. Agradecemos que hayas disfrutado de esta hermosa historia de la granja y esperamos que haya traído bendición a tu vida. Si esta historia te ha conmovido, dale un me gusta y sígueme para más contenido como este. Comparte tu experiencia en los comentarios.